Ustedes escogieron que Screen 6 es la próxima película a reseñar, así que ¡vamos allá! Tras los eventos de firma anterior, ahora tenemos una Screen que se desarrolla en Nueva York Y los Slashers en Nueva York no suelen ser los mejores del mundo Sí, estoy hablando de ti Esta película no es la mejor de la franquicia, lamentablemente Es entretenida, es gory, sus villanos no hacen sentido Tiene un buen comienzo que subir de las expectativas Tiene puntitos, el elenco de la anterior, los sobrevivientes de la anterior regresan Eso es bueno, y en Ortega, súper brutal Los escenarios en Nueva York son medianamente utilizados No vemos ningún lugar icónico, no necesita desarrollarse en Nueva York Por lo menos Jason se puede dar el lujo de que estuvo en Times Square Tiene una escena muy buena en un market, es sorprendentemente brutal Pero donde la película se cae es en su guión Y se nota que no tuvieron ni el mismo tiempo, ni la misma pasión que para la anterior Porque fuera de ponerla en Nueva York y tener escenas, bits, que son buenas Porque el bits del tren es bueno, los villanos son una basura Y lo peor de todo es que es una película predecible El momento que tú ves que matan a un personaje fuera de cámara Tú sabes que ese personaje no está muerto Y eso básicamente reveló gran parte del misterio del final Y aunque la película se sale con la suya de ser entretenida Y hasta graciosa al momento Y su gore es bueno, su kill count es uno decente Y su slasher aspect es satisfactorio La historia deja mucho que desear como parte de la franquicia de Scream Es de este tipo de película que mientras más piensas en ella Menos te gusta Es demasiado ludicrous la película Es demasiado ridícula la película Con este villano que tiene un museo de Scream Con artefactos de todas las películas De todas las películas, no, de todos los eventos ocurridos De todas las pruebas de crímenes Se siente más como si fuera una baticueva que otra cosa Mismas vibras Básicamente Scream 6 es un slasher promedio Y es una pena porque la franquicia de Scream Suele ser una slasher por encima del promedio Me hubiera gustado verla en cine La vi en casa, en BOD No me arrepiento Fue una película que me entretuvo Pero no es un gran filme No subvierte tus expectativas como las otras partes Normalmente lo logran hacer O no logra criticar de una manera más eficiente El género Está llena de buenas secuencias Está llena de buenos bits Pero Lo que pasa entre medio de esos bits Lo que está Está débil Y es el guión Honestamente el guión Y a mí me encantó como empezó con esto Asesino Haciendo de Scream Y después siendo asesinado por otro Ghostface Eso Para mí ahí la película estaba 10 de 10 Y de momento Cuando traía los personajes del anterior Poco a poco nos muestran Las cartas de la narrativa sobre la mesa Y es por eso Que entre lo bueno Lo malo Y lo ok Yo le voy a dar A Scream 6 1 C Pero Esa es solamente mi opinión Ahora Déjame saber la tuya En la sección de comentarios Como siempre Si te gustó este video Dale like Y compártelo Recuerda Suscribirte a nuestro canal de YouTube Y darle a la campana de notificaciones Para que no te pierdas nuestro contenido Este fue Mike De CinePR Y será Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!